Música O su creña vamos a bailar, o su creña vamos a bailar Es preciso prender la perla porque la cumbia ya va a empezar Es preciso prender la perla porque la cumbia ya va a empezar Música Sigan bailando, cumbia, sigan gozando, cumbia Mi su creña, cumbia, se ve tan bella, cumbia Y yo le canto cumbia, siempre que estoy con ella Música 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 Goza, esto es Hernández Música 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 Quiero cantarte bella sucreña, quiero cantarte bella sucreña Con un pasito hacia adelante, baila mi cumbia, pero con vela Con un pasito hacia adelante, baila mi cumbia, pero con vela Música Música Y yo le canto cumbia, siempre que estoy con ella Música 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 Música